Los vecinos recicladores, bueno, van a ver ustedes las imágenes, ¿no? Esta es la puerta de su casa. Han ocupado ya toda la vereda, prácticamente un poco más y ya se agarran la pista, ¿no? Y esto es un poco infeccioso, es muy molesto, por supuesto, para los vecinos. Vemos incluso que la municipalidad ya tiene conocimiento de lo que está pasando aquí. Y no se puede hacer nada para solucionar el problema. Yulisa está en el lugar para que nos dé los detalles. Yulisa, cuéntanos. Pamela, ¿cómo estás? La municipalidad ya tiene conocimiento de este problema para los vecinos del Girón José de la Torre Ugarte. De hecho, el día de ayer estuvieron aquí fiscalizadores y notificaron de alguna u otra manera lo que estaba ocurriendo y la denuncia. Pero esto va más allá. Esto preocupa mucho a los vecinos porque estamos hablando de una persona que prácticamente está en estado de abandono. Es un hombre de 70 años aproximadamente. Y lo que él hace a diario es recoger, reciclar todo lo que ustedes están observando. En este inmueble de 160 metros cuadrados podemos observar todo tipo de maderas, algunos muebles e incluso fruta que se está malogrando justo en la calle. Porque ya todo el reciclaje ha traspasado su vivienda, está invadiendo la vereda. Miren toda la cantidad de basura que ha recogido este hombre de 70 años. Que los vecinos denuncian que esto está afectando la salud. Es un atentado contra la salud de todos los vecinos ya que toda esta acumulación de basura está atrayendo a los roedores y diferentes insectos. Que por cierto, uno de estos roedores ya atacó a una pequeña de esta zona que por suerte no le pasó nada a pesar que ella ha sido atendida oportunamente. Vamos a conversar aquí con los vecinos. ¿Cómo estás? Muy buenos días. A ver, ¿cómo están? Muy buenos días. Por favor, coméntenos. Esta es una situación que les preocupa. Hay una menor que ya ha sido atacada por uno de estos roedores. ¿La municipalidad les ha mencionado que va a hacer algo ante esta situación? Bueno, vecinos, buenos días. Agradezco a la señorita Yulisa de Panamericana por haberse acercado a este lugar. Y como le estamos comentando, como le comenté a la señorita periodista, acá estamos los vecinos muy preocupados, muy consternados. Estamos en alerta. Acá vivimos con una alerta que en las noches hay que estar poniendo papeles debajo de la puerta porque no entran las ratas. Entonces, una niña ya fue afectada, que le quiso llevar la posa, pero la madre no quiso. Porque, bueno, tienen temor. Los vecinos pueden denunciar a veces a las autoridades porque ellos piensan que va a haber represalias. Pero cuando uno actúa con la ley no hay represalias. Entonces, se le comunicó a la municipalidad, al señor Atúncar, que es de... ¿Qué hizo la municipalidad cuando llegó a este lugar? La municipalidad venía hasta tres oportunidades. Entonces, la última oportunidad fue el que ayer, que vine yo acá. Le expliqué cuál era el motivo, todo. Vinieron unas personas que son inexpertas. Son muchachas. Entonces, ¿qué hicieron? No hicieron nada. Le pusieron un papel. Como siempre viene a poner un papel, como no lo encuentran al señor, dice que no, que no se puede porque no lo encuentran al señor. Entonces, yo creo que yo le expliqué que tenía que hacer un coactivo y después de ellos proceder a la denuncia, tanto al Ministerio de Salud para ver si el señor tiene un problema mental. Otro, que haga un documento también a la red NIEPA ubicar a sus familiares. Y tres, que vengan, pues, le denuncien ante el Poder Judicial, porque es la única manera, porque usted sabe que en la escuela ley no se puede entrar más en la casa. Pero cuando hay una orden judicial, después ya pueden entrar. Así como han hecho en la municipalidad de Comas. Esa es una municipalidad que yo la respeto mucho, la respeto y también todos los que tienen valores. Permite un momento, por favor. Quiero mostrarles cómo está el inmueble. Miren, es un inmueble que tenía una puerta y una ventana, pero ya no está esta puerta ni las ventanas. Porque todo está cubierto por la basura. Y ahora, ¿cómo hace el dueño de la casa para ingresar? Porque aquí vive el señor, aunque ustedes no lo crean. Lo que hace es colocar una escalera justo donde está aquí el vecino. Trepa todo este reciclaje, basura, y llega hasta la cima. Y digo cima porque el techo no está donde vemos toda esa basura. Hay mucha acumulación de basura y está justo en la parte de al fondo, nos dicen el señor. Y todas estas consecuencias están afectando a los vecinos. Mira, esta junta que se pudre. Ya hemos escuchado el testimonio. El olor que se debe sentir. Un roedor ha atacado a una pequeña. Yulisa. No solamente él recolecta basura, sino todo tipo de comida. Y lo dejan ahí. Claro, porque la gente ya piensa que es basura y luego tira cualquier cosa. Por ejemplo. Yulisa, me parece que el muro en realidad tampoco está fijo, ¿no? Solamente es un montón de ladrillos que están apilados unos encima de otros. Eso no tiene ningún tipo de fijación. Esos ladrillos, esos ladrillos que ustedes están observando ya es después del techo. Ah, ok. Hay una columna ahí, lo que podemos observar. Y encima están estos ladrillos. Hay bastante basura, Pamela. Claro, ahí termina el muro y encima han colocado esos ladrillos. Y nada es estable. Exacto. Eso se puede caer, eso puede matar a alguien. Y es sumamente peligroso. Sumamente. Y aquí los pequeños juegan, porque estamos hablando de una calle donde hay varias familias. Y lo que vemos es que la basura, la comida, se está pudriendo aquí en la calle. Todo el reciclaje que vemos acá como algunos muebles tienen fierros expuestos, tienen clavos expuestos. Y los pequeños son curiosos. Son muy curiosos y pueden ingresar. Miren, por ejemplo, aquí, este pedazo de madera. Ahí se ve claramente los clavos ahí. Los clavos. Exacto. Uno se raspa con esos clavos, le puede dar una enfermedad. Por supuesto. Y eso también es sumamente peligroso. Ahora, miren acá, miren acá, miren acá la basura que tienen. Hay botellas incluso de licor y las jabas de huevo. En realidad, el señor recoge todo lo que encuentra en la calle. Vamos de este lado, Lino. Hay que mostrar, miren aquí, también botellas que tienen líquido. Y se nota y también huele el líquido que está en esta parte. Y todo esto, por supuesto, que los vecinos quieren que retiren de alguna u otra manera. El señor ha acumulado toda esta basura durante varios años. Los mismos vecinos han retirado poco a poco, pero el mismo señor nuevamente recolecta y queda de esta forma. Ahora, Yulisa, entendemos que la municipalidad no puede entrar a la casa porque es una propiedad privada, pero toda esta basura que está afuera, en la vereda, debería llevársela. ¿Por qué no lo hace? Sí, vamos a compensar aquí con un vecino más. A ver, señor, ¿nos podría responder, por favor, por qué la municipalidad no retira la basura, por lo menos que está en la vía punta? Bueno, la municipalidad vino a los tres, acá los vecinos son testigos. Vino, dijo que iba a pasar coactivo, una vez que pase coactivo se va a ver la manera. Pero yo le dije que le expliqué que tenía que denunciarlo en la municipalidad de Villa María del Triunfo, por intermedio de sus canales, ¿no? Que son salud, el ambiente y la seguridad jurídica que tienen ellos, ¿no? Porque los vecinos no podemos denunciar nosotros porque se gana un problema los vecinos. Ya sí puede, como gobierno local. Entonces nosotros los vecinos le invocamos al alcalde de Villa María del Triunfo que venga, pues, se preocupe por sus vecinos. Los vecinos estamos preocupados que en cualquier momento una rata le muerde a un niño y van a esperar que haya desgracia, que se muera alguien. No puede decir, señora... Entonces ese es un llamado a las autoridades para que lleguen hacia el Girón José de la Torre Ugarte. Correcto, a todas las autoridades porque de todas maneras el señor que vive en esta casa necesita apoyo. Sí, necesita ayuda psicológica, necesita un albergue. Es necesario el apoyo también para esa persona. Gracias, Yulisa. Ha quedado más que clara la situación. Es un problema para los vecinos, pero es también un problema que está enfrentando esta misma persona que esperemos pueda recibir la ayuda que necesita para superar esta situación y pueda vivir en mejores condiciones. Gracias nuevamente por la información.